Alexa Cervantes, hola MOSS, ¿qué recurso didáctico utilizas para aprender? ¿Hay algún método para generar un razonamiento crítico? Gracias. Por muchos años se ha buscado metodologías que te puedan llevar a aprender mejor, quizá más rápido o de una manera mucho más profunda. De pequeño yo recuerdo que para mí aprender representaba todo un reto, pero también una dificultad impresionante. Así que a lo largo de mi vida he tenido, como todos nosotros, modelos de aprendizaje. Por ejemplo, pequeño en el instituto o en la escuela, el modelo de aprendizaje básicamente era la repetición, repetir algo hasta que lo aprendes. Pero repetir en cuanto a la forma en que lo aplicas o repetirlo tal vez para que de memoria lo puedas recitar, como pueden ser las fechas históricas de algunos eventos de la historia mundial o tal vez aprender a repetir correctamente las tablas para poder multiplicar. Pero no había tanto un pensamiento crítico, no había ese deseo de profundizar más. De pequeño lo que me interesaba nada más era pasar los exámenes y tener buena nota. Y ese modelo educativo limita a que alguien pueda tener la mentalidad abierta para ver más aspectos de un mismo problema. Entonces fue una situación en la que yo me encontré, como muchos de nosotros, bastante limitado en lo que yo quería aprender. Y para mí aprender era difícil, pero llegó un momento en mi vida que cambió las cosas cuando decidí ver el aprendizaje. No como una carga pesada, sino más bien como una diversión, como algo entretenido. El aprendizaje como entretenimiento. Y a partir de allí es donde comencé yo a tratar de entretenerme y divertirme mientras aprendía. Así que esto sucedió ya en una etapa más adulta de mi vida. A partir de los 30 años fue cuando empiezo a aprender con diversión. Me empiezo a imaginar que todo lo que quiero aprender, como si fueran películas, como si fueran historias, trato de poner los conceptos desde una forma muy práctica. En mi mente había todo un juego. Recordé lo que los niños hacen con las historias, con los juguetes cuando son pequeños. Hacen vibrar a la mente con las historias que tienen de estos juguetes. ¿Por qué no hacer vibrar a mi mente también con historias acerca de las cosas que en aquel entonces, a mis 30 años, yo estaba estudiando? En esa edad comencé a estudiar un máster en finanzas empresariales y corporativas. Y allí cada uno de los términos financieros los imaginaba como historias, como personajes, como gente que se movía en mi mente. De esa manera fui aprendiendo con más detalle lo que significaba ganancias, costos, márgenes, las fórmulas financieras que me permitían, por ejemplo, hacer una proyección a futuro del dinero. Cosas que quizá podrían ser tan abstractas dentro del aspecto de las matemáticas financieras. Yo les ponía cara, formato, una forma en la que yo podía mantenerme entretenido. Así que todo esto siguió y siguió adelante. Luego se me cruza el curso de milagros. También empiezo a ponerle cara a historia, personajes, a cada una de las partes de un curso de milagros. Y no fue sino hasta el año 2018 cuando empiezo a leer filosofía. Y empecé a leer filosofía porque quería profundizar en el curso de milagros. Y la verdad es que todos los autores que habían escrito cosas de un curso de milagros no me satisfacían. Gary Renard, Marianne Williamson, Kenneth Wapnick, Paul Ferrini, Alan Cohen y mil más. Sentía que había algo que no estaba siendo totalmente satisfactorio para mi propia experiencia. Y entonces empecé a preguntar, ¿cómo puedo profundizar en esto que dice un curso de milagros? Y alguien por allí me sugirió, pues es un curso de entrenamiento mental. Trabaja la mente, ofrece sistemas de pensamiento. Y ahí se me iluminó el cerebro porque en ese momento pensé que los sistemas de pensamiento se tratan en la filosofía. La filosofía desde el 2018 y hasta el día de hoy ha sido para mí el elemento que cierra completamente mi pensamiento crítico. Gracias a la filosofía, a estudiar a los clásicos de la filosofía, pero también las ramas de la filosofía como la ética, como la argumentación, como la retórica, como la ontología, la metafísica. Ahora, todas esas ramas pequeñitas que hacen un gran todo, me han ayudado a pensar de una manera crítica. Ahora, específicamente, querida Alexa, el método para pensar con razonamiento crítico es o está basado en reconocer cómo es un argumento, cómo es una premisa y cómo se puede falsificar una premisa. Hay falacias argumentativas que todos usamos y que cuando te das cuenta que es una falacia, que es una forma de presentar un argumento que parece verdad, pero que en realidad simplemente es una mentira, empiezas a tener cierta perspicacia para reconocer cuando alguien está diciendo cosas nada más por hablar, pero que no te está dejando nada nutritivo. Y es cuando haces un pensamiento crítico, es un pensamiento cuestionable. La palabra crítico tiene que ver con el cuestionamiento, no con la negación, sino con la cuestión. Crítico es aquel que cuestiona todo aquello a lo que le puede parecer interesante descubrir una verdad que ya se oculta. Los primeros críticos fueron los filósofos. La ciencia también hace pensamiento crítico, por supuesto, pero en ocasiones los que están en el ramo espiritualoide, no espiritual, sino espiritualoide, carecen del uso del pensamiento crítico. Y básicamente lo que proponen es que tú creas porque a ellos les funcionó, que tú creas porque hay alguien de autoridad, que tú creas porque sí o que creas porque no debes pensar. De esa manera es como uno básicamente elimina su pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y que podemos desarrollar. Hay cursos de pensamiento crítico, por supuesto, pero básicamente te van a enseñar cómo se puede definir un argumento que represente la verdad. Y cómo detectar si ese argumento tiene alguna falla o no. Esto se utiliza, por ejemplo, en debates, en discusiones. Cuando vas a expresar tal vez alguna idea mucho más profunda, es muy importante armarla con argumentos. Ahora, esto se supone que se enseña en el instituto, en la escuela. Se supone. Pero hoy en día, eso ha quedado en el olvido. Ya a pocas personas les interesa el pensamiento crítico. Ya no solamente en el gremio espiritualoide. En términos generales, pocas personas quieren ponerse a pensar. Pensamiento crítico es volver a pensar lo que ya habías pensado. No te quedes con lo que pensaste. Vuelvelo a pensar. Porque tal vez encuentres algo adicional que te puede ayudar a vivir mejor. Tal vez. Entonces, mi pensamiento crítico me ha ayudado a dejar atrás muchas creencias que definitivamente me estorbaban para poder vivir en paz. y elegir entonces aquellas cosas, premisas, por ejemplo, de vida, para poder estar feliz. Mi pensamiento crítico es lo que me lleva a vivir con Dios, por ejemplo. Puedo criticar la idea de Dios, pero tengo una experiencia en Dios. Entonces, mi pensamiento crítico me permite mantenerme neutral. Que aunque la idea de Dios, como se ha representado a lo largo de la religiosidad, puede ser cuestionable, lo que yo no necesito cuestionar es mi propia experiencia en Dios. Y eso me deja totalmente en paz. No estoy en un conflicto, ni mucho menos. Pero todo esto se debe a un pensamiento de razonamiento crítico. Los razonamientos son una consecuencia de pensar con premisas que son verdaderas. Un razonamiento es una conclusión, querida Alexa. ¿Estoy razonando qué? Y este es el ejemplo más común dentro de lo que significa el pensamiento crítico. Tienes dos premisas y obtienes un razonamiento. La premisa A te dice, todos los hombres son mortales. La premisa B te dice que Sócrates es un hombre. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates también es mortal. Y así es como puedes tú, entonces, establecer estas líneas de razonamiento. Cuando utilizas bien tu razonamiento, puedes llegar a una verdad. Y ese es el objetivo del pensamiento crítico. Y es precisamente lo que los filósofos han estado buscando. Pero la ciencia también. También la ciencia puede llegar a aspectos de pensamiento crítico. En donde se puede decir, Si empujo un objeto que tiene un peso determinado y todo peso al ser movido genera fricción, por lo tanto, un empuje tendrá relacionamiento con la fricción. Y así se van generando todas las fórmulas matemáticas y de la física que hoy conocemos con el pensamiento crítico. Entonces, para concluir, querida Alexa, Este pensamiento crítico es una habilidad que se desarrolla. Se desarrolla a través de la crítica que representa preguntarse y cuestionar. Y la metodología que se puede utilizar es la filosofía. Básicamente, cualquier libro de filosofía, en su parte más básica, tendrá, por lo menos, el pensamiento que te va a llevar a darte cuenta lo que los críticos filósofos de la antigüedad criticaban o preguntaban. Mira, un ejemplo muy claro es el de Sócrates. Sócrates preguntaba todo. Preguntaba a la gente con la que se le atravesaba. De pronto decía, ¿Tú qué opinas acerca de la belleza? Y la persona podía responder, Pues es que la belleza es lo mejor, es lo que Dios nos dio. ¿Pero por qué crees que Dios te dio o nos dio la belleza? Y con ese tipo de preguntas, es como se va accediendo a nuevas capas de tu mente que pueden encontrar. Si no respuestas, por lo menos una forma de preguntar más ampliada. Si te fijas, querida Alexa, cada vez que los niños pequeños establecen su pensamiento crítico, los adultos lo reprimen. El niño te pregunta, ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué estás mintiendo, mamá? Vino la abuelita y le dijiste que no tenías dinero y sí tienes dinero, mamá. El niño ejerce un pensamiento crítico de forma muy natural, pero nosotros como adultos lo estamos reprimiendo hasta que llega un momento en el que está tan reprimido el pensamiento crítico que deja de utilizarse. Pero es necesario utilizarlo. El pensamiento crítico es parte fundamental para una vida feliz. Así como lo digo. ¿Qué te parece, querida Alexa? Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.